gringos y estalinistas aliados en Garduña-Troz contra anarquistas, espartaquistas y trosquistas tropezándose en pos de barrer sus renegadas sombras. Y no me importa finalmente que por mis terquedades, por mi cara de callo, por salido y sangrón, por no quedarme con el hocico callado y ser por eso un cangrejo en la conciencia, me declaren improcedente para ser clasificado entre los autores de su tan ventada cultura de paz. He dicho.